El ser la dependencia de la administración pública municipal encargada de acuerdo a la ley de llevar a cabo todo el proceso de la integración de la entrega-recepción, la Contraloría Municipal trabaja anticipadamente en la conformación de los expedientes contundentes al cierre de la administración a finales de septiembre próximo. El Contralor Yuri Salazar Ceballos dio a conocer que todos los sujetos obligados como los integrantes del ayuntamiento, secretarios, directores generales, directores de área, jefes de departamento y directores de los organismos descentralizados e inclusive los encargados de despacho están siendo requeridos con toda la documentación de presupuestos, estados financieros, materiales, archivos, adquisiciones, obra pública, recursos humanos, asuntos legales e inclusive los temas pendientes que tienen con relación a su oficina, ya que toda esa información es la que pasará a manos de la administración entrante. A la fecha se han realizado dos simulacros de entrega-recepción institucional como fueron en marzo y el más reciente en junio, del cual se generaron observaciones y se está en proceso de solventación para que se vaya cerrando el ciclo con miras al último simulacro que será el próximo 4 de septiembre próximo.